¿Qué más, hermano? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Mano, más preocupado, te cuento. ¿Qué pasa? Imagínate que hace rato que no sé nada de mi prima, hace como tres días y mi prima se desapareció y estamos buscándola y no sabemos absolutamente nada de ella. ¡Hijo de madre! ¿Y cómo es que se llama su prima? Esperanza. ¿Esperanza? Sí, Esperanza. Ah, no, fresco, hermano, que la Esperanza es el último que se pierde.